Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén listos para iniciar la clase de matemáticas del tercer grado. Hoy estudiaremos la unidad 13, PESO, la lección 2 que se llama PESEMOS. Mi nombre es Donaldo Cárcamo, soy de la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. La clase de hoy es la número 5, el tema es la tonelada. Nuestro objetivo es conocer la unidad oficial del peso, la tonelada y la relación de una tonelada igual a mil kilogramos. Materiales que estaremos usando son contrapesos, cuaderno, lápiz y borrador. Esta clase la encontramos en las páginas 125 del cuaderno de trabajo y en la página 161 de la guía del docente. Espero que estén listos para iniciar la clase. Vamos a recordar lo que hemos estudiado en clases anteriores y lo que hemos aprendido es que la medida oficial más pequeña del peso es el gramo. Se representa con una letra G minúscula. También hemos aprendido que el kilogramo es una unidad oficial del peso y se representa por las letras minúsculas K y G. y un kilogramos es igual a mil gramos. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden porque lo estaremos necesitando en el transcurso de esta unidad. En la página 125 del cuaderno de trabajo encontramos la actividad de la letra F que dice cuánto pesa un camión. Este camión está cargado de piedra. Entonces nosotros queremos saber cuánto pesa. Quiero que ustedes vayan imaginando para cuando les haga la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿con qué unidad de peso se pueden pesar las cosas muy pesadas? ¿Hemos aprendido gramo, kilogramos? ¿Tienen la respuesta? Vamos a ver. Muy bien. Se necesita una unidad más grande que el kilogramo. Muy bien. ¿Cómo se llama la unidad más grande que un kilogramo? Creo que esto ustedes no lo saben, pero ya lo han de haber escuchado o haber leído en el periódico, en la radio, en la televisión, pues yo les voy a enseñar cómo se llama esa unidad que es más grande que el kilogramo. Se llama tonelada. Entonces, la unidad más grande que el kilogramo se llama tonelada. Ahora, una pregunta más. ¿Cuántos kilogramos equivalen a una tonelada? Quiero que ustedes me digan. Vamos a ver. ¿Cien kilogramos? ¿Diez kilogramos? ¡Ah! Mil kilogramos. Entonces, Quique nos dice, creo que mil, porque un kilogramos es igual a mil gramos. Entonces, Quique está haciendo la relación de que si un kilogramos es igual a mil gramos, entonces una tonelada también es igual a mil kilogramos. Esto lo vamos a estudiar en la siguiente actividad. Muy buena participación. Y aquí tenemos, tenían razón, que la unidad más grande que el kilogramo se llama tonelada y se representa por una letra T minúscula. Eso lo tienen ahí en el cuaderno de trabajo de matemáticas. También la tonelada es una unidad oficial de peso y se utiliza para medir las cosas muy pesadas. Entonces, la actividad uno dice, conozca cuántos kilogramos equivalen a una tonelada. Vamos a ver, tenemos acá tres contrapesos de un gramo, de un kilogramo y de una tonelada. Entonces, tenemos que, si multiplicamos un gramo por mil, o sea, mil veces más, tenemos un kilogramo. Entonces, también, si multiplicamos un kilogramo por mil, o sea, mil veces más, tenemos una tonelada. Entonces, podemos concluir que una tonelada es igual a mil kilogramos. Repitamos. ¿A cuántos kilogramos es igual una tonelada? Muy bien, a mil kilogramos. Entonces, una tonelada es igual a mil kilogramos. La actividad dos nos dice que experimente el peso de una tonelada. Entonces, tenemos en esta imagen unos contrapesos que pesan un kilogramo. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco abajo. Tenemos diez kilogramos. Entonces, si lo sumamos, ¿a cuánto es igual? Muy bien, a diez kilogramos. Entonces, estos contrapesos de un kilogramo, como hay diez, entonces, en total pesan diez kilogramos. Entonces, nos dice aquí que, que cien de estos contrapesos forman una tonelada. O sea, si tenemos cien de estos, de diez kilogramos, vamos a formar una tonelada. Aquí viene aquí que cargado con los contrapesos de diez, entonces, dice que yo utilicé los contrapesos de un kilogramo y formé contrapesos de diez kilogramos. O sea, aquí los tenemos agrupados y aquí los trae cargamos. Entonces, la pregunta, ¿cuántos contrapesos de un kilogramo se necesitan para tener una tonelada? Ahora, la respuesta es mil contrapesos. Ahora tenemos en esta imagen que les estoy presentando, varios contrapesos. Cada uno de estos contrapesos pesa diez kilogramos. Entonces, tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco y cinco abajo. Un total de diez contrapesos de diez kilogramos. ¿A cuánto es igual? Vamos a ver. Muy bien. Es igual a cien kilogramos. Porque es como que si los sumáramos. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. Entonces, diez contrapesos de diez kilogramos es igual a cien kilogramos. Ya pueden imaginar ustedes cuánto pesa. En esta otra imagen tenemos contrapesos de cien kilogramos. Igual tenemos diez contrapesos. Cinco arriba y cinco abajo. Entonces, diez contrapesos de cien kilogramos. ¿A cuánto es igual? Muy bien. Es igual a mil kilogramos. Es decir, igual a una tonelada. Entonces, la pregunta es. ¿Cuántos contrapesos de cien kilogramos se necesitan para tener una tonelada? Vamos a ver. Solo es de fijarse, ¿verdad? Muy bien. La respuesta es diez contrapesos. En la actividad tres, dice que aproxime el peso de una tonelada considerando el peso de los niños y de las niñas. Qué difícil, ¿verdad? Vamos a imaginar que los niños de tercer grado, cada uno pesa como treinta kilogramos. Estamos hablando de sesenta y seis, sesenta y siete libras. Entonces, veamos. Si agrupamos cierta cantidad de niños, podemos imaginar cuánto es una tonelada. Entonces, aquí tenemos varios niños de tercer grado que pesan más o menos sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete libras. O digamos treinta kilogramos. Entonces, muy bien. Quique nos dice que más o menos treinta y tres o treinta y cuatro niños pesan una tonelada. Podemos imaginar, o sea, todo un aula de clases, si sumamos el peso, podemos obtener una tonelada. Otra manera podría ser sumando el peso de cada uno de los niños y de ahí lo vamos anotando hasta llegar a mil kilogramos. Entonces, sí podemos obtener una tonelada. Esto solamente es para que imaginemos cuánto pesa una tonelada. Ustedes en la vida diaria pueden pensar, pueden imaginar qué cosas pueden pesar más o menos una tonelada. Esta vez no hay tarea, solamente que ustedes se imaginen, piensen, dónde podemos utilizar la tonelada para pesar las cosas grandes, ¿verdad? Entonces, o si escuchan en la radio, en la televisión o leen en el periódico, entonces qué cosas se pueden medir con tonelada. Entonces, sería perfecto. Vamos a terminar la clase y para eso vamos a contarle a Quique qué fue lo que aprendimos en la clase de hoy. Muy bien, conocimos la unidad oficial del peso, la tonelada. Aprendimos que una tonelada es igual a mil kilogramos y que para medir las cosas muy pesadas se usa la tonelada. Felicidades, niños y niñas, que tengan un buen día. Su profesor, Donaldo Cárcamo, le recuerda que se cuiden, que tomen todas las medidas de bioseguridad. Hasta la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.